¿Qué tal, Rodolfo? Muy buenas tardes, amigos de México. Iniciamos con información deportiva en este excelente inicio de semana. Vámonos con la Universidad Mundial China-Taipey 2017, porque ya comenzaron a caer las primeras medallas para el contingente azteca en los clavados. La veracruzana Dolores Hernández conquistó la primera presa para nuestro país desde el trampolín de un metro. La campeona panamericana y centroamericana se quedó con la primera posición al registrar 278.7 unidades seguida de la norcoreana Choi Eun Young y la alemana Luisa Stravinsky, plata y bronce, respectivamente. El segundo metal tricolor llegó en la halterofilia por conducto del sonorense Antonio Vázquez, quien se quedó con el segundo sitio a levantar 125 kilogramos en el arranque y 165 en el envión. El oro fue para el norcoreano Bong Shin Choi y el bronce para el local Chanhung Kao. Vámonos con la jornada número 5 del torneo de apertura 2017 de la Liga MX. Viajamos hasta la colonia Nochebuena, este es en la capital del país, en el sur de la Ciudad de México. El equipo de Cruz Azul recibió a los rojinegros del Atlas el 1 por 0. Ángel Mena el rebote y después Edgar Méndez aprovecha desde España para el mundo. 1 por 0, minuto 4. Después al minuto 15, Edgar Silva filtra el balón para Felipe Mora. Al minuto 15, ya eran dos goles por 0. Después este golazo que valió el boleto, minuto 68. Matías Alustiza de media distancia, 2 por 1. 11 partidos sin conocer la derrota para Cruz Azul. Pero sí creo que hemos dado un pasito adelante, nos hemos colocado en una situación muy buena y queremos seguir ahí y queremos seguir mejorando. Y en el cerro del Quinceo, Morelia no pudo en casa con Pachuca, que ya despertó. Tijuana 2-0 a Santos América. 3 por 2 a los Lobos Bob, que le propina su segunda derrota de forma consecutiva. Tigres en casa, 2 por 0. Pumas se lleva el duelo felino y universitario. Veracruz 1 por 1 con el Querétaro. León en casa, no pudo con Monterrey. Chivas tampoco pudo con Puebla. Y Toluca y Necaxa, 0 por 0. Esta es la liga femenil. Jornada número 4 de la apertura 2017. Necaxa y Santos 1 por 1, Toluca a domicilio, 3-2 a Veracruz, que todavía no gana Cruz Azul. Fue vapuleado 9 por 1 por Pachuca, que está verdaderamente encendido. Atlas 4 por 2 a las rayadas del Monterrey. Nos vamos con otros resultados. Querétaro en casa, perdió con Chivas. América también cuarta victoria consecutiva. 5 por 0 con Morelia. Tijuana 3 a 3. Buen partido contra de Pumas. Y Tigres 9 por 0 a las panzas verdes de León, que es solo el peor equipo de este torneo de apertura 2017. Y nos vamos con la Legión Europea, la Eredivisie de Holanda. Jornada número 2, el PSV. Eindhoven, Dierving Lozano, goleó a domicilio. Anak Breda 4 por 1. El Chucky fue el hombre del partido al anotar uno de los cuatro tantos y poner una asistencia. El canterano de Pachuca anotó su segundo partido consecutivo. Los granjeros son la mejor ofensiva de la liga holandesa con 7 goles y comparten el primer lugar con 3 equipos. Vámonos con la Liga Premier de Inglaterra, jornada número 2. Volvió a perder el West Ham del Chicharito, pero Javier Hernández anotó los dos goles en la derrota ante el Southampton a domicilio. Liga de Portugal, jornada número 3 con participación de 23 minutos de Raúl Alonso Jiménez. El Benfica le pegó 5 por 0 al Belenenses y el Porto 3 a 0 con Moreirense. Corona 67 minutos, la Jun 7 minutos. El Rey y el Reyes se quedaron en la banca celta de Vigo. Perdió en casa con la Real Sociedad de San Sebastián y Carlos Vela, que estará yéndose a Los Ángeles FC. Jugó 33 minutos béisbol. Vámonos a la Serie Mundial de Ligas Pequeñas. El equipo mexicano, después de apalear a Italia 13 por 0, enfrentó a Corea del Sur hace unos momentos en busca del boleto. A las semifinales del campeonato internacional, la novena de Reynosa-Tamaulipas impuso a los asiáticos por la mínima y ahora se medirá en semifinales al ganador del duelo entre Venezuela y República Dominicana. Éxito y suerte para ellos.